Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Buenos días, Saló. Bueno, celebramos hoy la fiesta de San Juan Pablo II y hoy quería centrar mi oración en él y en su vida, sus palabras. No sé qué imagen de este Papa Santo te habrá venido a la cabeza. Yo tengo dos, partiéndose de risa ahí en una silla y abrazado a ese crucifijo que solía llevar el tan característico suyo. Yo no lo conocí personalmente, no te creas. Cuando lo eligieron yo ni sabía hablar y en 1982, cuando vino a España, estaba yo echando los primeros dientes de leche. Dio que no, no estuve ahí cuando vino. Sé por las noticias que a Granada vino en autobús, en la arcina, porque resulta que se escacharró el Papa Movi y lo que le gritaban los granainos ahí cuando pasaba por las calles era, Juan Pablo II, viva la madre que te trajo al mundo. Vaya personajes tan hechos estos granainos. También, ¿sabes? En España la gente le decía también, torero, torero, torero. Y claro, San Juan Pablo II lo que entendió fue, Toledo, Toledo. Y preguntaba, oye, ¿qué hace aquí tanta gente de Toledo? Hoy quiero agradecerte, Jesús, y a tu madre que nos regalaseis este Papa tan bueno, del que podemos aprender tanto, que aunque no lo conociéramos en persona, lo hemos visto y sobre todo escuchado su voz, que te recomiendo porque su voz penetrae hasta el fondo del alma. Se notaba, además, que estaba muy unido a ti, Señor, y que era todo tuyo, Madre. Como decía su lema, totus tus, porque hizo esa consagración de esos 30 días que algunos hemos hecho. A ti, Madre. La verdad es que sí pude estar en su funeral, ¿eh? Algo impresionante. Además que se montó sobre la marcha, yo vivía en Málaga en ese momento. La verdad es que no vi mucho, porque estaba al final del todo, al final de la vía de las conciliaciones, allí en el Castel Sant'Angelo. Todo estaba lleno de polacos que cantaban mucho y no dormían nada. Toda la noche allí que estuvimos intentando dormir en el foso del castillo, toda la noche anterior, venga a cantar y venga a cantar canciones polacas muy bonitas. Pero, en fin, que no pegamos ojo. El dulce Cristo en la tierra, así llamaba al Papa Santa Catalina de Siena. Y en él te transparentaba, Señor, en toda su humanidad. Le marcaron mucho a San Juan Pablo II las lecturas de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, que celebrábamos hace poco. Y de ello aprendió de ti, aprendió, perdón, la centralidad de Cristo y su cruz, y de su Madre Santísima. Así decía el Papa, buscar a Cristo, mirar a Cristo, vivir en Cristo. Este es mi mensaje, decía. Si quieres, mientras rezamos, intenta en tu imaginación ponerle su voz. Si no la conoces, te animo eso a que lo busques en YouTube. A estas palabras suyas, que quizá te suenan. Sois la esperanza de la iglesia. No tengáis miedo de mirarlo a él. Mirar al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? Y todo allí, creo que era en el Santiago Bernabéu. No, es un reformador social. Mucho más que un reformador. Mirar al Señor con ojos atentos. Y descubriréis en él, el rostro vivo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo, que ha venido a compartir nuestra existencia, de cada uno. El contacto de Jesús, de ti, mi Jesús, nos da la vida. Lejos de él, solo hay oscuridad y muerte. Qué frío se está lejos de ti, Jesús. Vosotros tenéis sed de vida, de vida eterna. De vida eterna, sí. Buscadla. Buscadla en quien no solo da la vida, sino en quien es la vida misma. Él. Es Jesús a quien buscáis cuando soñáis con la felicidad. Es Jesús quien suscita en ti el deseo de hacer de tu vida algo grande, para mejorar tú y la sociedad, haciéndola más humana y fraterna. Queridos jóvenes, diciendo sí a Cristo, vosotros decís sí a todos vuestros más nobles ideales. Pido a Dios que él reine en vuestros corazones y en la humanidad del nuevo siglo y del nuevo milenio. Jesús, yo quiero que tú reines en mi corazón. Te animo a que tú se lo digas ahora. De verdad, que reine en tu corazón. Que reines en mi vida, mi Dios. En mis pensamientos. Y tú, que rezas conmigo y yo, somos esos jóvenes a los que nos dice San Juan Pablo II. De este nuevo milenio. No importa la edad que tengas. Para no tenerte miedo, mi Señor, necesito conocerte. Necesito conocerte aquí, en este diálogo, entre tú y yo, en esta oración, contemplando tu vida. Porque si no, quizá, podemos tener una imagen distorsionada de ti, Jesús. Yo te pregunto a ti ahora que estás rezando conmigo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un Dios como una especie de micrófono celestial? Un ser en silencio, oscuro, al que recibe input a través de un micrófono y un antavoz. Y va recibiendo input. Y de vez en cuando, pues te suelta como una gracia o un don o la respuesta a una petición. Un ser lejano, micrófono celestial. Es un Dios que solo para ti es una muleta que utilizas para apoyarte cuando estás dolorido o lo necesitas. Pero no es el centro de tu vida. Solo te apoyas en él. Es un Dios máquina de Coca-Cola, de refrescos, de sándwiches de pollo mojado. Que le echa ahí tu eurillo y te sale el sándwich triangular de pollo mojado. Eso es. Yo le he hecho unos rosarios, le he hecho unas misas a ver si me concede lo que yo pido. Y claro, acabo enfadándome porque no sale, le golpeo y le exijo, dame, te estoy dando cosas. Es para ti Jesús un Dios juez severo ante quien nos sentamos para ser juzgados y normalmente condenados. Que te pones delante de él en el sagrario o en tu habitación, donde sea, y te notas juzgado. ¿No eres lo suficientemente buen marido, buen estudiante, buena novia, buen hermano, buena amiga? Siempre, siempre que te falta algo. Siempre que la palabra Dios sale o te enfrentas a él es para que te restriegue que no eres lo suficientemente santa. Que no estás cumpliendo con tus deberes o con tus propósitos. Y tú lo has dicho, mi Dios, yo no he venido para juzgaros, sino para salvaros. Así entiendo perfectamente que quieras o prefieras mantener una cierta distancia prudencial con ese tipo de Dios, con minúscula. Si te fías de él y dejas que su vida entre en ti, la fortaleza y la vitalidad que veíamos en San Juan Pablo II, incluso cuando ya no podía más agarrao al crucifijo, doliente, esa vitalidad y esa juventud estará en ti. No tengas miedo de recibir a Cristo, a ese Cristo que es tu vida. De aceptar su potestad, sigue diciendo él, San Juan Pablo. No tengas miedo, abre de par en par las puertas a Cristo. No tengas miedo. Cristo sabe lo que hay dentro de ti. Solo Él lo sabe. Permítele entonces, te pido, te imploro, con humildad y confianza, permítele a Cristo que te hable. Solo Él tiene palabras de vida, sí, de vida eterna. Te invito ahora a que personalmente dirijas una confiada y sincera petición a Dios como aquel ciego de Jericó que dijo a Jesús, Señor, que vea. Que vea yo, Señor, cuál es tu voluntad para mí en cada momento. Sobre todo que vea en qué consiste ese designio de amor para toda mi vida. ¿Para qué, a qué vienes a la oración? ¿A utilizar a Dios como medio para conseguir tus fines o a escuchar su voluntad? No tengas miedo, a escucharle. Él no quita nada, como decía otro santo, Benedito XVI. Que yo vea, Señor, cuál es tu voluntad para mí en cada momento. Dame generosidad para decirte que sí y serte fiel en el camino que quieras indicarme. Si sientes la llamada de Dios que te dice sígueme, no la acalles. Sé generoso. Responde como María ofreciendo a Dios el sí gozoso de tu persona y de tu vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este ratico de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.